¡Vive la vida! ¡Que nada te detiene! ¡Vive la vida! Esta situación que lo trae, de mal traerse podría decir, a Diego Brites, involucrado supuestamente, yo no creo la verdad, pero ustedes quitarán sus propias conclusiones. ¿De qué manera? Después de este material, veamos. Él tiene una bomba, bomba, que tiene que ver con Diego Brites. ¡Uy, para qué tiene que bailar! Tenía algo con su bailarina, pero aparentemente no es con su bailarina. ¿Con quién? Es con otras bailarinas del staff. Rubia, rubia. ¡A Diego Macherche! Mi corazón se extremece y empiezo a tartamudear. Tres veces le vi fuera de tiempo. Le suelo ver mucho mejor. Se robó completamente el show y la pista, Diego. Al competidor principal, yo lo vi irradiar un carisma, un ángel, una che. ¡Use, nueve, nueve! Es verdad que salís con una de las chicas del staff. No, no, no. No, 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 no salgo con... Ya otra vez, porque es como que cada semana... No, es increíble, es increíble. Yo le invito a que juguen a alguien soltero para salir de Romance. Y según dicen, que te solías cruzar por el barrio con Fátima Gauto. Sí, justamente la vas a pasar y le dije, además, hasta a mi señora le comenté. Mira un poco Fátima ella. Porque creo que estaba con ella luego cuando le vi que estaba caminando hacia... La realidad no estaba en mi barrio, ella era a unas cuartas de mi casa. Pero... Ay, tu vecinita. Y hoy le pregunté justamente eso y me dijo que no, que ya está un poco más alejada, más hacia el otro, más a Lucas. ¿Qué haces hacia tu casa entonces? No, no sé qué hacía, preguntarle a ella, estaba caminando ella y... Yo no escucho nada, porque a ustedes le llega ahí a mí, a mí nada no me llega. ¿Por qué vos tenés fama de mujeriego? Mira que yo te conozco de hace muchos años. Y vos qué sabes. Y era medio mujeriego. Es mujeriego. Yo le conocí. Yo tuve de repente muchas novias en mi vida, pero en época de soltería, ¿verdad? O sea, así como vos también, ¿qué le decís? Me estás en tu bolsa, yo soy casada. Yo también soy casado. ¿Qué pasó? Diego se acercó y me dijo, hey, somos vecinos, me dice. ¿En dónde te dijo eso? ¿Ey, somos vecinos en dónde? ¿Acá en el canal? En Camerinos. Ah, ok. Cuando nos estábamos moquillando, peinando, todo. ¿Y por qué? Y le dije, y me dice, te vi caminando hacia cierta zona y yo vivo hacia ahí y me dice, ah, ¿en serio? Y me dice que vive a tres cuadras de donde me vio y yo le dije que yo vivo más lejos. Eso es todo. O sea, no porque me vea caminando quiere decir que él salga conmigo. Habían rumores de que se los vieron de la mano, no sé. No, nada que ver. Y si es así, por favor, traigan pruebas. Mira, yo con bailarinas del staff, nunca vi, sí, veo que ellas le piropean mucho a él. Yo veo que los dos equipos como que siempre le están tirando así cosas irreproducibles que no quiero decir. Piropos fuertes. Piropos fuertes, sí. Y también una vez vi así algo, pero obviamente no voy a contar. Le pregunté una vez, no, estaban agarradas las manos o algo así con su bailarina, ¿verdad? Pero ellos dicen, bueno, es parte porque se quieren mucho, dice. Tiempo se dijo de que Evelyn estaba así como medio depre porque no era correspondida. A mí me dijeron todo lo contrario, que es muy bien correspondida. Se dice mucho que supuestamente ellos tienen algo, pero bueno, ellos dicen que no, hay que creerles, ¿verdad? Bueno, terrible situación para Diego Brites y también todo el entorno familiar. O sea, yo no querría estar en sus zapatos hoy después de estas declaraciones y también todo lo que brindaba y mencionaba este chico Seba Rodríguez. Ni ser la esposa porque debe estar, me pongo en su lugar como mujer y debe estar muy mal esta chica. Si bien no hay ningún tipo de pruebas o no estamos aseverando nada del solo hecho de que salga un personaje como el que acabó de hablar a decir eso, no sabemos si es cierto, repetimos y te hace pasar mal. Pero yo creo que la esposa también tiene que quedarse tranquila porque si hubiese pruebas, créanlo que cualquiera se acerca hasta el canal con tal de dejarlo mal o de destruir o de que se siga hablando sobre el tema. Habrían pruebas, podríamos mostrar las pruebas. Por otra parte también, si es que las chicas lo piropean a Dieguito Masterchef, ¿qué culpa tiene él? A Carlito también le piropean. A Carlito también le dicen que es churro, ¿cierto? A mí la verdad no, no, no me dicen mucho. ¿No, Carlito? No. No, qué pena, pensé que sí. Pero gracias, gracias por lo que me toca. Bueno, le está hundiendo a tu amigo lo que hicimos ahí. No, está bien, no, en realidad yo decía no quisiera estar en sus zapatos porque es una situación muy desagradable. Muy desagradable. Claro. Porque yo sé obviamente la confianza absoluta y plena que hay en la pareja, los conozco a ambos. Sé que Alma también tiene un apoyo incondicional y realmente le respalda en todo esto. Es más, creo que hoy Diego está en la competencia por la familia, porque la familia le impulsó a que él estuviese, bueno, dentro de esta competencia que es el Baila conmigo Paraguay. Pero esto se puede ir de las manos. Y si se va de las manos, yo no sé cómo puede terminar. No, el tema es que estas cosas son las que pasan siempre dentro de este formato que es un reality, ¿verdad? No nos vamos a olvidar que siempre va a pasar y uno quiera ser o no en el estar ahí ensayando todo el tiempo, de lunes a lunes, la confianza y la convivencia. Pongan, ¿me pueden poner, dejar en claro lo siguiente? Una situación se da con Fátima Gauto y otra situación se da con Robiso. Con la bailarina. Con Evelyn. Con Evelyn. Entonces, ¿son dos mujeres un camino supuestamente? La rubia y la morena. Así es. Y Evelyn es morenita, no, blanquita. Blanca, pelona, pita, pelona. ¿Pero se da esa situación o qué fue lo que pasó cuando no entendí muy bien? Para mí que entonces no hay nada concreto y le están queriendo marchar. Sí, le quieren lo más perjudicar. Porque si no es la Fátima, es la bailarina. Pobre. La bailarina es... Espero que sea pobre, ¿verdad? Y que esto no sea nada más que mala intención de otras personas. Sí, porque no tiene nada que ver que sean vecinos por el lado de Fátima Gauto, digo, que vivan en el mismo barrio, en la misma zona, por un lado, ¿verdad? Y estamos hablando compañeros de trabajo. Porque para los que no saben, los bailarines, participantes del Baila, mientras que antes de salir a escena, están conviviendo todo con las chicas del staff. Todos estamos en un ecosistema. Si ustedes vieran lo que nosotros hacemos acá en las pausas y cómo estamos. Bueno, yo les recomiendo, sano consejo, sano consejo a Diego Brite si nos está viendo. Papá, organiza uno de esos costillares anchos que tenés. Que normalmente cocinás al asado, verá el asado espectacular que haces. Invítale a Evelyn, invítale a Fátima Gauto, invítale a tu señora también. Y arreglen ahí todo. Bueno, vamos. Vive la vida. Que nada te detenga. Vive la vida.